El IBEX 35 ha subido un 1,2% este jueves hasta niveles de 8.380 puntos. El selectivo español ha recuperado posiciones de la mano de los bancos centrales. La Reserva Federal confirmó este miércoles que duplicará el tapering y que prevé subir los tipos de interés hasta en tres ocasiones en 2022 para contener la inflación. Además, el Banco Central Europeo ha anticipado que pondrá fin a su programa de compra de activos para mitigar el impacto de la pandemia y ha reducido sus perspectivas de crecimiento para 2022 al mismo tiempo que ha elevado de manera significativa su previsión de inflación para el próximo año. Además, el Banco de Inglaterra ha subido los tipos de interés de manera inesperada también para combatir la creciente inflación. En este escenario, el IBEX 35 se mantiene débil por análisis técnico ya que cotiza muy cerca del soporte de 8.200 puntos, un nivel que no debe perder si no queremos ver un cambio de tendencia a medio plazo.